Han pasado muchos años desde aquel día que este personaje decidiera armarse de valor y salir en busca de su familia. Fueron días eternos buscando respuestas a su verdadera identidad, llegando por un momento a pensar que era una locura lo que estaba realizando y que nunca lograría su felicidad plena. Cuando ya todo parecía perdido y agobiado por el inmenso calor llega al sector de San Isidro, lugar donde unos pequeños niños vestidos de amarillo y negro lo miran con asombro. Rápidamente el cansancio se transforma en emoción, sí, en emoción, porque por fin nuestro amigo reconoce a su familia, la que buscó por largos 15 años. Hoy llega un nuevo hincha a nuestra casa y qué mejor que en esta ocasión donde celebramos los 300 años de nuestra querida Quillota. ¡Suscríbete al canal!